Que ya no tenemos más lugar donde por el tema de la cloaca. Nosotros venimos a reclamar más de todo eso. Porque lo único que nos hicieron fue el cordón cuboneta hace 50 años que yo vivo ahí. Y hace 50 años para que usted vea la cantidad, la cantidad que han pasado por mesas de entrada. No es que han pasado y hasta se había autorizado que se hiciera en esa calle la catamarca del 700 al 800. Nunca, nunca tuvimos solución. Vemos ahora a ver qué pasa. A ver si nos dan bolillas, como quien dice. Y nos hacen ese servicio porque no tenemos más lugar donde hacer los pozos negros ya. En mi casa, en mi casa tengo tres pozos negros al frente. Tengo en el living, tengo en el patio del costado y en el garaje. Tal es así que ya el de garaje ya no va más. Así que tengo que ver de otra forma, no sé. Y los vecinos lo mismo, están en la misma situación. Están en la misma situación que ya no saben más qué hacer, a quién hablar. Ahora, se imagina que todas estas notas fueron pasadas y por mesas de entrada, que todos las han recibido y todos las han leído y todos saben los problemas que tenemos nosotros ahí en el barrio. Usted dice que tiene ya cordón cuneta en su cuadra. Lo único, sí, cordón cuneta. Y las calles, bastante bien arregladas está la cuadra nuestra. Pero ahora arreglaron la otra porque no sé, porque es de la casualidad que sabía que íbamos a venir a hablar acá, porque esto ya no da para más. ¿Qué otro servicio cuenta usted ahí en la calle Catamarca? Y ninguno, ninguno. Fíjese cómo se ha poblado todo el barrio, todos los barrios que hicieron después, todos esos barrios, porque ahí era campo cuando fui yo a vivir. Se imagina, todos los barrios que hicieron, a todos le dieron todo el servicio. Y nosotros no. No sé por qué. Si se debe algo, no creo, porque todos tenemos todo pago. Todavía los podemos, nos felicitamos porque tenemos todo pago. Bueno, así que ya no sabemos más qué hacer ya con esto. No tenemos cloacas y nosotros hace siete años que estamos viviendo ahí, pero bueno, las cloacas no pasaron, pasaron hasta la esquina y quedó solamente esa cuadra sin tener respuesta de por qué a nosotros no nos hicieron las cloacas. Así que, bueno, aprovechamos esta oportunidad para presentarnos y pedirle al municipio que, bueno, que tenga en cuenta para el presupuesto del año que viene para hacer las cloacas allí, porque lo único que tenemos es la conexión de agua, no tenemos tampoco gas. También en la nota que presentamos hacemos mención a que la municipalidad haga las intervenciones correspondientes para que se amplíe la red de gas. Y bueno, eso es lo que vinimos a presentar. Bien, ustedes están haciendo una presentación formal en el Consejo. Sí, 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 así es. ¿Han juntado firmas entre los vecinos de la cuadra? Claro, sí, en la nota que dejamos aquí hablamos con los vecinos, juntamos firmas para presentarse, ya que somos varios vecinos que estamos preocupados por esto y, bueno, esperemos tener respuestas. Gracias. Gracias.